El Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía y en su nombre formula la pregunta la señora Rodríguez Rubio. Señora Rodríguez Rubio. Gracias, presidente. Buenos días. Mire, señora Díaz, el otro día cuando le pregunté por las sanciones y las multas a bancos y multinacionales, por parte de la Junta de Andalucía me dijo usted que buscara en Google. He buscado en Google también para esta pregunta y resulta que la tarea es mucho más sencilla. Ponga usted en Google PSOE Andalucía corrupción y va a tener muy fácil, tiene acceso a muchísima información. Se publicaba hoy en el correo que uno de los diputados de su bancada le decía a los asesores de comunicación de todo un kilómetro a la redonda que buscara la forma de contrarrestar la guarrería que se les iba a echar a usted encima después de que ayer bloquearan una ley que garantizara la atención temprana. Si hablamos de corrupción y de la Junta de Andalucía no hay estrategia comunicativa que pueda contrarrestar tanta guarrería. El cortijo apesta. Y le digo una cosa. Me encantaría dedicar mi tiempo, en vez de hablar de podredumbre, a hablar de cuentas claras, a hablar de una ley que proteja a las personas en situación de emergencia habitacional y pobreza energética, a hablar de una ley que garantice la atención temprana a los niños y a las niñas en Andalucía, pero negándose a tramitar nuestras leyes, ustedes no nos dejan, no nos permiten trabajar en soluciones, que es la tarea que los ciudadanos nos dieron para venir aquí. Y me habló usted en la pregunta también de la última semana de rigor. Mientras me decía que buscara en Google, me decía, tenga usted rigor. ¿Quiere rigor? Pues yo le voy a dar rigor. Solo desde que usted tomó posesión de su cargo en el último medio año, han imputado a su jefe de servicio de contratación de medioambiente por amaño de contrato. Han imputado por prevaricación a su director del SAE. Han imputado por prevaricación a su gerente de la agencia IDEA. Ha dimitido su presidenta del puerto de Huelva, a pesar de que le dijimos aquí que por favor la destituyera, que tenía amenazas graves de corrupción. Ha dimitido su viceconsejero de igualdad por el caso de los ERE. Ha dimitido su alcalde de Punta Umbría por el flaude de formación. En seis meses, tres cargos imputados y tres dimisiones por corrupción, prevaricación, cohecho y cuantas formas se nos ocurran de robar a los andaluces y a las andaluzas. Va usted camino de superar a sus antecesores. Y mire que está la tarea bastante difícil. En seis meses, tres cargos imputados. Y por si eso fuera poco, usted ha forado a tres cargos que sabe que están siendo investigados por distintas causas. Tres cargos a sabiendas de que los ha metido usted en las instituciones para protegerlos de la justicia ordinaria, incluso cuando los metió en las listas electorales. Dos de ellos están sentados con usted en esa bancada. Y uno está en el Congreso de los Diputados a partir del día 20 de diciembre. No queremos pensar que dentro de unos meses estemos recordándoles esto cuando alguno no quiera entregar su acta como le pasó con su padrino político, el señor Viera. Hoy mismo, dos responsables del SAE están respondiendo ante el juez. Ahora mismo, mientras estamos debatiendo sobre corrupción aquí. ¿No piensa usted que por higiene democrática había que quitar, destituir a esos dos altos cargos hasta que se demostrara su inocencia de forma preventiva para no volver a someter a los andaluzes y a las andaluzas a la vergüenza de ver altos cargos de su administración sentados en el banquillo una vez más? Una vez más, señora Díaz, la corrupción nos hace perder recursos por sus alcantarillas de podredumbre. Y yo le pregunto, ¿es usted consciente de hasta qué punto la corrupción perjudica el bienestar de los andaluces? Muchas gracias. Gracias, señora Rodríguez. Señora presidenta. Señora Rodríguez, ¿sabe usted lo que le sucede? Que como no ocupa ningún espacio político en Andalucía, tiene que recurrir al fango para venir a esta Cámara a defender algo tan fácil como es una posición. Mire, los ciudadanos nos juzgan a cada uno de nosotros por nuestro comportamiento. Los ciudadanos saben perfectamente quién es su presidenta. Saben perfectamente qué hace cada día su presidenta, qué tiene en su casa su presidenta. Y ¿sabe qué? También saben lo que usted hace cuando está al frente de las instituciones. Y ¿sabe lo que yo no hago nunca? Comprarme material para una campaña electoral, pagar guateques con mis compañeros de fila, ni pagarle la multa a los miembros de su partido con el dinero de todos los ciudadanos. Aplíqueselo en casa. Aplíqueselo primero en casa. Porque se lo dije el otro día a su socio habitual en esta Cámara. La honestidad y la honradez se aprenden en casa, desde pequeñito. Y uno la practica o no la practica. Y esta presidenta sabe perfectamente de dónde viene, dónde sigue viviendo, aunque sea presidenta. Y por qué estoy aquí y a quiénes me debo. Y me debo a nueve millones de andaluces que merecen un poquito más en esta Cámara que la intervención que usted ha traído en la mañana de hoy. Un poquito más merecen en esta Cámara. Y verá, para mí la corrupción es inaceptable siempre, dentro y fuera de mi partido, siempre, en todas las instituciones. Y me voy a comportar con la misma firmeza, incluso apartando a personas que crean inocentes de mis filas y de mi gobierno, cuando creo que hay un caso judicial abierto. Porque, ¿sabes qué? Soy presidenta y como soy presidenta actúo con rigor. Ese rigor que le molesta. Y ese rigor hace que siempre, siempre respete lo que digan la justicia. Los jueces y magistrados independientes, independencia, señora Rodríguez. Esa independencia que a ustedes no les gustaba y así contemplaban en su programa electoral. Les gustaban más esos magistrados propios, ¿verdad?, del régimen. Así lo llevaban en su programa electoral. Hasta que todos los ciudadanos lo vieron y lo tacharon porque sabían de lo peligroso y de lo nocivo que era para la democracia. Esa democracia que a usted y a mí nos ha atraído, a esta Cámara. Y mire, mire, se lo dije en la investidura y se lo recuerdo hoy. Sus votos no son de mejor calidad que los míos. Usted no representa a más gente que yo en esta Cámara. Porque usted chille más, porque insulte más, porque utilice esta Cámara como un teatrillo, no significa que tenga la razón. Lo que pasó aquí ayer, aunque a usted le duela, fue democracia. Democracia del voto. Insultaron a los miembros de dos partidos políticos que no compartían su ley. Y que si usted quiere, yo se la explico cuando quiera. Una ley que trataba como enfermo a niños que tienen problemas de desarrollo. Y mire, lo que sentimos en nuestras carnes y cerca de nosotros, lo que son esos niños, lo que necesitan esos niños. Tenemos el mismo derecho a escuchar al 90% de entidades que ayer no se veían representadas y que representaban al 90% de niños en Andalucía. Le guste más o le guste menos. Eso es libertad y democracia. Libertad para votar en esta Cámara. Ayer, lo que entendíamos que querían la inmensa mayoría de los andaluces. Libertad que usted reivindica y que afortunadamente puede practicar en democracia, pero que en cambio ocultan y tapan para aquellos otros que necesitan la misma libertad y la misma democracia en aquellos países donde el tiempo nos dirá si han ayudado y mucho a su gobierno en Cádiz y a su partido allá donde está representado. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Señora Rodríguez Rubio. Cualquier cosa menos hablar de corrupción. Pues a esto nos referimos con ser condescendientes con los casos de corrupción que asolan a su partido y que llenan los juzgados y que hasta los saturan a los juzgados. Hablar de cualquier cosa. De un artículo del ABC. Qué buen recurso tienen ustedes con el ABC. Está estupendo. 800 millones por la paralización de la formación profesional para el empleo, para fabricarse su cortafuego personal, para evitar que la imputaran también a usted, que están pagando los desempleados y las desempleadas en Andalucía. 240 millones que por ahora ustedes mismos, y esto siendo muy benevolente con las cifras, no he mirado la portada del ABC de hoy para prepararme la intervención como usted. 240 millones que ustedes reconocen que son ilegales y que hay que devolver de los 1.600 millones de los cursos de formación que están bajo sospecha. 185 millones de los fondos Jeremy. Y eso sin hablar de lo anterior. Voy a hablar solamente de su mandato. Ni de los ERE, ni del caso Malaya, ni de Mercasevilla, ni de Invercaria, que también es su mochila. Que es la mochila de su partido, por más que usted haya intentado amarrársela a los tobillos de Chávez y de Griñán. Señora Díaz, y la corrupción no es solo cosa vuestra. La corrupción es cosa de los dos partidos que han gobernado este país, esta Andalucía. Y a los españoles, a los españoles y a las españolas nos cuestan 90.000 millones de euros. 90.000 millones de euros según la Comisión del Mercado de Valores y la competencia. Los andaluzes y las andaluzas, echando cuentas, perdemos más de 4.000 millones de euros al año en corrupción. La corrupción del PP y del PSOE nos cuesta tanto como tres veces el presupuesto de empleo para esta comunidad. Casi el presupuesto de educación. Dos veces el presupuesto de agricultura. Eso es lo que nos ha dejado la casta de este país. Los dos partidos de la casta de este país. Sin embargo, sin embargo, usted se empeña en esconder y en ocultar. Señora Díaz, yo no dudo ni he pensado nunca, hasta el momento que usted se haya llevado ni un solo euro al bolsillo. Fíjese si soy sincera. No lo pienso. Pero ¿sabe qué? Su pecado es ser una mujer de partido. Es proteger a los suyos. Como protegieron ustedes y despidieron entre besos y abrazos al alcalde de Punta Umbría, dándonos vergüenza a todos los andaluces. Como hicieron ustedes y están haciendo con el alcalde de la Algaba, al que lo único que le han pedido es que quite la foto del perfil de Twitter en la que aparecía paseándose por la Algaba con usted del brazo. Es lo único que le han pedido. Y me habla usted de atención temprana, de lo de ayer. Pues le voy a hablar yo a usted de lo de ayer. Si eso que anunció aquí su coportavoz en el Gobierno de Ciudadanos es verdad, espero que traigan ustedes una modificación presupuestaria en las próximas semanas. La estamos esperando. Esperemos que no repartan ustedes las ayudas a la atención temprana como el alcalde de la Algaba repartía las licitaciones. Una vergüenza lo que pasó allá aquí. Colocar a 30.000 niños bajo los pies del PSOE, como decía también su amigo, el alcalde de la Algaba, y nosotros venga a tragar, venga a tragar una portada, otra portada, un telediario, otro telediario, ya está bien, ya está bien. El rigor tiene otra excepción y es ser duro y contundente con la corrupción. Y yo la invito a usted, ya que confío en que usted no se ha llevado ni un duro al bolsillo, que en vez de ser una mujer de partido sea la presidenta de Andalucía, de todos los andaluzes y las andaluzas, y establezca más rigor y nos deje colaborar al resto de partidos de la Cámara para que no vuelva a ocurrir lo que nos avergüenza, porque lo que tenemos es una Administración que en sí genera corrupción por la falta de controles. No podemos tener una Cámara de Cuentas que cuenta con 20 auditores para auditar. Los 800 ayuntamientos, las 8 diputaciones, las 9 universidades, todos los consorcios, la Administración paralela, todo, con 20 auditores, así esperan ustedes que no vuelva a ocurrir lo que nos avergüenza. Tiene que concluir, señora Rodríguez Rubio. No, no, ese no es el camino. Ese no es el camino. Bueno, ustedes empezaron a traicionar el 28 de febrero el día en que dejaron de ser socialistas para convertirse en políticos profesionales, que defienden su cortijo, que se defienden unos a otros, que intentan mantenerse en el poder. La igualdad no es una consigna que se lleva en un argumentario en la semana del 28-F para meterse en las discusiones de investidura. La igualdad se practica, y se practica haciendo leyes que fomenten la igualdad. Andalucía es la segunda comunidad más desigual de este país, de España, en un país que es el segundo más desigual de la OCDE. ¿Me va a hablar usted de desigualdad? ¿Me va a hablar usted de igualdad? Si son ustedes los que han generado, con sus años de gobierno en el Estado y con sus años de gobierno en Andalucía también, que Andalucía sea la segunda comunidad más desigual en el segundo país más desigual de la OCDE. Yo siento orgullo por Andalucía, orgullo por Andalucía, por quienes se levantan todas las mañanas para sacar adelante su familia. Y Andalucía no es suya, no es de su propiedad. Meterse con su partido, hacer labor de oposición, proponer leyes, no está contra Andalucía. Andalucía es mucho más honesta de lo que ha sido su partido en el gobierno de esta comunidad autónoma donde casi 40 años. Orgullo de Andalucía, vergüenza... Señora Rodríguez Rubio tiene que concluir su intervención. Vergüenza de su partido. Gracias, señora Rodríguez Rubio. Señora Presidenta. Muchas gracias, presidente. Se lo he dicho antes y se lo repito ahora. Lo que da vergüenza es perder el espacio político en Andalucía y tener que venir a esta Cámara a insultar y a utilizar un lenguaje tabernario, que es lo que usted ha hecho en la mañana de hoy. Eso es lo que produce el sonrojo. Lleva razón. Mire, en medio de esas soflamas que todo el mundo imagina, el cariz chavista que tenían, en medio de esas soflamas, usted ha dicho una verdad. Andalucía no es mía, pero suya tampoco. Suya tampoco. Y debe hacerse mirar, debe hacerse mirar, debe hacerse mirar la confianza que a cada una de nosotras nos han dado los andaluces. Y debe hacerse mirar por qué usted representa a un porcentaje de andaluces que le han dado 15 escaños en esta Cámara. ¿Y por qué los andaluces le han dado a este partido político, al que usted no le ha mostrado hoy el más mínimo respeto, a este partido político, el triple de escaños que a usted? Que tienen el mismo valor esos votos, que valen lo mismo esos andaluces que han votado al Partido Socialista que los que han votado a su fuerza política. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Que yo quiero democracia y libertad para usted y para mí, para todos. Quiero democracia y libertad para que cada uno de nosotros venga aquí a esta Cámara a defender aquello en lo que cree. ¿Qué le he dicho con claridad? Usted sabe lo que tengo, lo que gano, lo que entra en mi casa, lo que entra en la suya no la han podido ver los andaluces todavía, lo que entra en la mía sí. Usted ha reconocido aquí mi honestidad, mi honradez y yo le he dicho a usted con claridad que en eso tampoco somos iguales, que yo no me he ido a una institución a pagarme, como le he dicho, los guateques con sus compañeros, a pagarse el material para su campaña electoral, a pagarse las multas, a justificar las agresiones a alcaldes del Partido Socialista como su candidato al Camparaban Jaén, a decir con descaro y desahogo que se explique la policía si entregaba droga en el País Vasco para no investigar a ETA o incluso amparar a aquellos que en su partido han dicho que lamentablemente ya no existe el grapo, ¿verdad? para darle el merecido a la policía. De eso sí, de eso se siente usted orgullosa, ¿verdad? De eso se siente profundamente orgullosa, se siente profundamente orgullosa de aquellos que sí que tienen actitudes impresentables. Mire, esa conversación a la que ha hecho referencia en más de una ocasión a mí me parece impresentable, impresentable. Lo digo aquí y donde haga falta. Ahora bien, si hay irregularidades o no en la gestión no lo va a decir usted, lo dirá un juez, lo dirá un tribunal al que yo respeto profundamente. Esa también es nuestra diferencia. Y verá, yo estoy convencida de que va a ser difícil que usted y yo nos entendamos en esta legislatura. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo veo un problema, cuando yo veo un problema pienso en qué están pasando los ciudadanos. Cuando me acerco a un problema intento solucionarlo, porque sé que hay gente que lo pasa mal. Cuando usted ve un problema, se acerca para ver qué beneficio propio puede obtener de esa reivindicación. Y eso es lo que vimos aquí en el día de ayer. Y no le voy a permitir... No le voy a permitir... Mire, no le voy a permitir lecciones de nada, ni de honestidad, ni de honradez, que ya ha manifestado claramente que sabe que la tengo y que la ejerzo dentro y fuera de mis filas. No le voy a permitir lecciones tampoco de democracia, porque es la misma democracia la que le ha traído a usted y a mí a esta Cámara. Pero de sensibilidad, mucho menos. Ha vuelto a jugar por segunda vez con el sufrimiento de los ciudadanos en la mañana de hoy. Ha vuelto a rogarse la representación de la gente. Que ustedes empiecen a entender que ustedes no reparten carnet, ni de demócratas, ni de decentes, ni de sensibles. Que ustedes son iguales que los demás, iguales en lo bueno y en lo malo. Mire, no sé, no sé por qué tienen tanto empeño en haber intentado gobernar en este país con un partido al que consideran casta, con un partido al que consideran deshonroso, con un partido del que se avergüenzan. ¿Sabe por qué? Porque yo sabía perfectamente que para ser presidenta de Andalucía lo único que no iba a aceptar es que ninguna fuerza política en esta Cámara me pusiera de rodillas y pusiera de rodillas a la presidenta de los nueve millones de andaluces. Por eso no tuve su apoyo y no me importa, verdaderamente no me importa, señora Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Turno ahora.